Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos la octava parte de las reacciones, críticas y opiniones con respecto a la reelección y las medidas de seguridad implementadas por Nayib Bukele, en su imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿Cómo estamos? Y en este día vamos a ver la séptima, octava o novena parte de las reacciones y críticas de los noticieros internacionales con respecto a las medidas de Nayib Bukele, así que señores sin tantas babosadas démosle con todo. Muy bien, en primer lugar tenemos a estos mages diciendo de que ahora los roles se han invertido en el Salvador, o sea están diciendo las mismas tonterías que han dicho los gorgojos, y es que en el pasado los que tenían el control del país y tenían amedrentados a todos los salvadoreños eran los pandilleros, y que ahora estamos peor que antes porque Nayib Bukele ha militarizado todo el Salvador, y que ahora tenemos más miedo que antes. Como siempre, digamos, pasa en los últimos años en el Salvador, Bukele ha buscado una manera de burlar, digamos, esas trabas constitucionales, y a través de una resolución de la Sala de lo Constitucional con jueces que impuso él y que aprobó su asamblea legislativa, y habilita la reelección para Bukele. En el último artículo que escribí para Milenio decía que el Salvador había pasado del terror institucionalizado de las pandillas al terror institucionalizado del estado, que es bastante grave. A ver, por ejemplo, el tema económico. Por ejemplo, hacia allá iba. La situación económica y la pobreza no se ha movido en el Salvador, incluso ha empeorado, es decir, que ni siquiera tienen para completar un plato de comida al día. Ja, oílo, como dijo. Ja, ja, ja. Y como se los he mencionado en videos pasados, estos mages utilizan el discurso de los opositores del país para hacerle ver a la población internacionalmente de que la reelección de Nayib Bukele es lo peor que le puede pasar a el país. O sea, esos mages están utilizando la chillazón de estos mages que son el 3%. Así que debemos tomar en cuenta la opinión de estos mages. Y sí, señores, ¿será que en el pasado estábamos mejor sin la reelección presidencial? La constitución de su país prohíbe la reelección, pero su partido ya encontró la solución perpetuarse en el poder. El régimen de excepción está siendo utilizado también como una retórica, un discurso de propaganda para imponer esta reelección inconstitucional. Y es que la constitución, dice, una persona no puede ser reelecta. Y sí, señores, en este mes dejaron como payasos a estos viejitos comemonas que mandaron una demanda en contra de la reelección de Nayib Bukele. O sea, estos mages lo que intentaron hacer es inhabilitar la reelección presidencial. Pero como les dije, estos maitritos quedaron como payasos. Y creo que desde el primer momento en el que Nayib Bukele había anunciado su reelección, estos mages ya estaban preparando la demanda con un montón de documentos, pero al final quedaron como payasos. Abogados que pertenecen a organizaciones que integran la Unión Nacional Opositora 1 se presentaron este viernes ante la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de una posible reelección de Bukele. Lo cual no está permitido de acuerdo a nuestros propios conceptos de la constitución política. Esas situaciones en que él ha incurrido obedece a que en su momento puede ser el penado, procesado, penado. Como también estamos pidiendo que esa resolución se declare inaplicable. Es decir, que no existe ningún motivo para que la candidatura del presidente pase a más. A llorar con tu mamá. Y según esta magia, la comunidad internacional le preocupa que otros países de Latinoamérica repliquen las medidas de Nayib Bukele. O sea, según veo, esos mages no se han dado cuenta del problema que estamos pasando aquí en Latinoamérica. Y esos mages pueden ponerme el ejemplo de Europa o de Asia, pero ellos están hablando de Latinoamérica. Y muchos de esos países están respetando las decisiones de la comunidad internacional y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Pero al final no les está resultando en absolutamente nada. Y la única medida efectiva es la de Nayib Bukele. Tenemos un fenómeno de crecimiento de autoritarismos. Lo vemos desde El Salvador con Bukele, con más de 68 mil personas privadas de la libertad, como resultado del cual ha habido detenciones arbitrarias. Muchas de estas condiciones que han fomentado la posibilidad de que hoy lleguen regímenes autoritarios supremamente populares, como el de Bukele, y que se justifique la violación a derechos humanos, está generando populismos supremamente populares, como insisto, estamos viendo en Centroamérica, que terminan violando derechos humanos. Y la perra seguía y seguía. Y según estos tragamonas, nosotros hemos perdido nuestras libertades por tener seguridad. O sea, señores, no sé si ustedes logran entender lo contradictorio que es esa frase. Y es que, ¿cómo van a decir que nosotros hemos vendido nuestra libertad por tener seguridad? Y es que si vivimos en un país completamente inseguro, entonces no podemos salir ni de nuestras propias casas. Así que, ¿cuál libertad están hablando? El caso de Bukele es interesantísimo, porque da la impresión que la gente está dispuesta a perder libertades, y lo dicen a cambio de obtener seguridad. Por ejemplo, el caso de Bukele, nada más para ponerlo en perspectiva, El Salvador tiene como 6 millones de habitantes, más o menos, bueno, cuatro, y tiene 95 mil personas en prisión. En todo México somos 130 millones y hay 215 mil personas en prisión. O sea, es una cantidad absolutamente exagerada. ¿Qué pendejadas están diciendo? Y sí, señores, ahora mi perspectiva con respecto a Nayib Bukele ha cambiado. Porque sí, señores, este maitro traga coyo les ha cambiado mi forma de pensar. Y es que este señor aborrece, desacredita y desecha la reelección de Nayib Bukele. Sí, señores, ¿qué más queremos? Solamente escuchen las declaraciones de este señor y les juro que desde ahora todos nosotros vamos a estar en contra de la reelección presidencial. Solamente porque lo dijo este señor. Vaya usted a saber cómo se llama. Rechazo de plano, rechazo de cuajo el sistema de gobernar de Bukele. Y lo rechazo porque es un sistema propio de un autócrata, dictador total, absoluto. Lo que yo decido es lo que se resuelve. Lo que yo hablo es lo que vale. Los demás no tienen derecho a la palabra ni a decisiones. Entonces, el señor Bukele, que quiere perpetuarse en el poder, viola la constitución de la república anunciando un proyecto de reelección cuando la constitución de su país se lo prohíbe. Él es un dictador. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y estos mages hablaron sobre el caso de los colombianos. Y según estos payasos, Nayib Bukele está juzgando antes de tiempo a los turistas colombianos que vienen a El Salvador. Y que solamente han venido aquí a buscar turismo porque supuestamente estamos en uno de los países más seguros. O sea, según estos mages, Nayib Bukele los está juzgando y capturando antes de tiempo. Y es que sí, señores, del 100% de colombianos que han venido aquí en El Salvador, solamente el 10% ha venido a hacer turismo. Y el otro 90% ha venido solamente a bajarse a los salvadoreños y hacer cosas ilícitas aquí en El Salvador. Así que por esa razón, Nayib Bukele no los debería de juzgar antes de tiempo. Si bien es cierto, estos colombianos, y por lo que nosotros incluso escuchamos de sus familiares hace algunas semanas, cuando decían que no sabían nada de ellos, que se habían ido a El Salvador, ¿cuáles son, digamos, las garantías que tiene que tener cualquier persona, por más delincuente que sea, ante la justicia de un país, en este caso El Salvador, que pues le está dando la vuelta al mundo las imágenes de cómo tratan a aquellos que están privados de la libertad? De alguna manera lo que documentan las familias refleja mucho de esta investigación que hemos hecho, órdenes de captura en donde no se le explica a la persona cuál es el delito porque son perseguidos, en muchas ocasiones el hecho de la apariencia física, en este caso el origen, digamos, de ser colombianos, distintas denuncias de personas que por denuncias anónimas en redes sociales o por el lugar donde residen o por llamadas anónimas son capturados sin orden judicial, sin comunicar luego el paradero a sus familiares. Y si señores, según estos payasos, no importa si son delincuentes o no esos colombianos capturados, el problema es que Nayib Bukele va a entrar en un conflicto político con ese país. Si señores, no importa si esas personas han venido a robar aquí en El Salvador, han venido a hacer un gran daño, simple y sencillamente Nayib Bukele debe respetar a esas personas, tanto así que los debería de dejar ahí para que salgan de El Salvador cuando se les dé la gana, porque si no, sí señores, vamos a entrar en un conflicto. Llegar a criminalizar un mensaje desde aquí o desde allá, lo que hace es poner mucho más tensa la relación, no solo en términos jurídicos, sino en términos de seguridad pública, de seguridad nacional y por supuesto a relaciones internacionales. No se puede llegar a una estigmatización, uno. Dos, son mensajes que vuelven mucho más distante la relación, requiere de cooperación y no de peleas. Luego de la pandemia sí vendría algo que se llama rebote en inseguridad. Y es que luego de COVID-19 y de las medidas que prácticamente todos los países suramericanos tomaron, los delincuentes también entraron en pérdidas. Y hoy con la reactivación de la mayoría de economías y del proceso social, los delincuentes también están buscando como de lugar generar esa rentabilidad. ¡Son mamadas! Y según este otro payaso, la reelección de Nayib Bukele trae preocupación en todo el mundo. Solo porque sí, o sea, según esos majes, eso nos va a perjudicar a todos nosotros. Porque sí, señores, Nayib Bukele anunció la reelección presidencial el 15 de septiembre del año 2022. Y mientras edito este video, ya va a pasar un año desde ese anuncio. Así que, señores, nosotros hemos perdido la cordura. Por eso, el país ha venido en un declive. ¿Solamente por qué Nayib Bukele se va a reelegir? La reelección de Bukele en El Salvador genera controversia y preocupación debido a su ilegalidad. El presidente salvadoreño comprometió la independencia judicial en el país y la sala de lo constitucional instalada por él mismo autorizó su reelección presidencial inmediata. Es importante destacar que Bukele debilitó el sistema judicial al destituir a magistrados y jueces a través de la Asamblea Nacional, lo que es interpretado como un intento de aumentar su control autoritario sobre el país. La rapidez con la que el presidente está afianzando su poder y buscando la reelección sorprende a muchos y genera preocupación sobre el estado de la democracia en El Salvador. Y según esta maje de apes, ahora los medios de comunicación no van a poder publicar información sobre las pandillas y que eso es cortar la libre expresión para todos por iguales. Porque sí señores, todos, todos, pero absolutamente todos tenemos derecho a expresarnos. Así como en el pasado, porque sí señores, los mareros nos decían a nosotros ver, oír y callar. O mejor dicho, ellos nos decían a todos nosotros ver, oír y expresarnos, ¿verdad? Vamos a intentar hablar un poco sobre lo que nos dice este informe. ¿Cómo se ha visto afectado para empezar el oficio de informar? Se ha visto afectado considerablemente, Ángela, por varios puntos. Uno, hay que recordar que hace más de un año, en marzo, el gobierno implementó estas medidas del régimen de excepción y un mes después también empezaron a reformar la legislación, sobre todo para criminalizar a los periodistas. Por ejemplo, aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas que pueden dar hasta 15 años de cárcel a cualquier periodista que haga referencia, por ejemplo, a entrevistas o citas con pandilleros o que puedan colocar fotografías de los grafitis de los lugares donde antes estaban estos grupos delincuenciales, ¿no? Con reformas bastante ambigües, el año pasado se vieron obligados a salir del país. Esta asociación de periodistas, por ejemplo, registra en el marco del régimen de excepción alrededor de siete movilizaciones, tanto internas como externas, de periodistas por estas reformas. Y de estos 17, 5 se han visto obligadas a salir de forma permanente del país. Y la perra seguía y seguía. Y según esta tragamonas, el régimen de excepción no es una medida efectiva. Pero como se los dije una vez, para estos payasos, ¿cuál sería la medida 100% efectiva? Y es que ellos en ningún momento han dado una verdadera solución. Solamente han dicho, respeten los derechos humanos y van a ver que todo, pero absolutamente todo va a salir bien. Respeten la democracia, respeten esto y respeten lo otro. Y al final, a todos los países de Latinoamérica no nos ha funcionado en lo absoluto. Y es que el régimen de excepción no es perfecto. Pero ¿acaso las medidas de esos mages que en ningún momento han dado han sido efectivos? Las medidas implementadas en el marco del régimen de excepción son medidas justamente de corte represivas que están careciendo de un método adecuado y donde lo que estamos demostrando desde las organizaciones de sociedad civil, tanto de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los primeros periodistas como la APES, es que, entre comillas, se vende una falsa efectividad. El gobierno de la narrativa hacia afuera es que estamos capturando pandilleros. Pero lo que no nos dice es justo lo que estamos hablando. Que hay detenciones arbitrarias, las más afectadas son justamente personas jóvenes en el interior del país, jóvenes en condición de pobreza o personas en condición de pobreza, y que de estas detenciones, la mayoría de gente que entra a las cárceles está recibiendo malos tratos en materia de alimentación, en materia de tortura. Y este otro Comemonas del Faro salió a decir de que este gobierno está mandando a callar a todos estos payasos. Y es que sí, señores, todos vimos lo que pasó con aquel maitrito que supuestamente, supuestamente como se identificaba como periodista. Entonces, estos mages se pusieron ahí chillándole a la comunidad internacional para que vieran al pobre señor. Pero si yo digo que soy un periodista, estos mages dicen de que, no, yo no tengo las credenciales para ser un periodista. El gran amplio régimen de propaganda que acompaña al gobierno de Bukele, según lo han dicho acá, diversas personas vinculadas a organismos precisamente de derechos humanos o de otro tipo de investigaciones, en su caso, investigaciones de prensa. Todas las vulneraciones que hemos registrado, llámese retenciones temporales durante coberturas a periodistas o amenazas con ser procesados bajo el esquema de régimen de excepción, o que se les exige a los periodistas borrar cierta grabación o material o video o fotografía en determinada cobertura, o que hay un acoso sistemático en redes sociales. Desde junio de 2019 hemos visto un declive en la libertad de prensa, en la libertad de expresión. Ustedes me dan asco. Y según este payaso, nosotros no somos conscientes de lo que hemos perdido. O sea, hemos perdido algo muy valioso para El Salvador, el cual sería las pandillas. Sí, señores, hemos perdido algo completamente valioso, porque nosotros éramos expertos en exportar a este tipo de personas a nivel internacional. Y eso nos traía bastantes beneficios a todos nosotros, pero más que todo a los del Faro. Sí, señores, hemos perdido algo por culpa de este gobierno. Algo muy grave también que el gobierno sin duda trata de ocultar es su negociación, la del gobierno con estructuras de pandillas, que son el grave problema de seguridad que ha afectado este país por décadas. El Faro, el medio en el que yo trabajo, descubrió en el año 2019, 2020, que Bukele había entablado negociaciones con los liderazgos de las dos principales pandillas de El Salvador a cambio de recibir algún tipo de beneficio, ya sean las cárceles para los líderes o se habla en algunos procesos judiciales incluso de haber recibido dinero por parte del gobierno. La gente desconoce mucho de lo que se está poniendo en juego y de lo que se ha perdido, lo que se ha sacrificado. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y según este otro payaso, lastimosamente El Salvador ha perdido el control en el tema judicial. Sí, señores, como si en algún momento con Arena y con los del FMLN nosotros hemos tenido el control, o mejor dicho, esos mages tenían el control de esta situación. Sí, señores, creo que ustedes conocieron, pero más que todo yo conocí casos de jueces que atrapaban a un homie, a un palabrero o algún gatillero y a los días ya los dejaban libres. Sí, señores, tenían el control de la situación. Toda esta situación que está viviendo El Salvador, con estos encarcelamientos masivos, estos procesamientos masivos, como decía, de muchas personas injustas, la ONG Cristosal ha documentado más de 160 muertes dentro de los centros penales de muchas víctimas por torturas. Exacto, es decir, se ha anulado la independencia judicial. Actualmente no hay Estado de Derecho en El Salvador. Con la remoción de los magistrados de la sala de lo constitucional, de los jueces constitucionalistas, y la toma del judicial a través de esta remoción y la imposición de abogados vinculados directamente al Ejecutivo, se ha eliminado el control. ¡Cállate poco, hombre! Y según esta mal pisada, los mareros tienen derechos humanos, no importando el delito que hayan cometido. O sea, a ellas se les parte el corazón al ver las imágenes de esas personas esposadas, sin camisas y arrodilladas. Sí, señores, nosotros debemos ponernos en los zapatos de esas personas que cometieron terribles delitos, pero eso no quiere decir que nosotros seamos iguales que ellos. Las imágenes siguen siendo polémicas. El acceso restringido al alimento, el aislamiento total, el trato a los presos, casi que desnudos, sin zapatos y encadenados, sigue generando críticas e incluso a nivel internacional. Las imágenes dejaron ver parte del problema. Los presos tienen derechos sin importar qué delitos cometieron o si el gobierno los persigue. La tortura está prohibida, merecen un juicio justo y otras garantías. No importa si hay estado de excepción. De hecho, la ONU ha denunciado que la mayoría de las detenciones en El Salvador han sido arbitrarias y que en las redadas de los barrios más empobrecidos, las ONGs Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario denunciaron que unas 300 personas murieron de forma violenta. Lo mejor que puede hacer el gobierno en este caso es culminar prontamente el estado de excepción. Pero valdría la pena reflexionar si Bukele ha reducido significativamente la violencia homicida en El Salvador, haciendo uso también de medidas inaceptables. Bukele dice que su límite es Dios, pero ¿sus ambiciones podrían poner en riesgo la democracia? ¿Hasta dónde lo llevarán sus ganas de poder y reelegirse? A mí me vale ver. Y según este otro maje, había lugares en El Salvador en donde no habían pandilleros. Así que él no entiende el por qué razón este gobierno mandó soldados a militarizar todos esos lugares. Y es que si señores, digamos de que habían condominios, habían residenciales en donde no habían pandilleros, pero que hubieran municipios o departamentos en donde no hubieran pandilleros, eso quiere decir de que este señor ha vivido bajo una roca todo este tiempo. Incluso quien determina a quién capturar es la policía, ni siquiera la fiscalía o los tribunales, con criterios como que alguien tenga un tatuaje, por ejemplo, que no sea de pandillas, o porque protestó contra el policía porque se llevaban a su familiar, o porque había criticado al gobierno. Es decir, hay una serie de razones que hemos visto por las detenciones que son arbitrarias y que estamos viendo que se está usando también como un mecanismo de represión, porque el régimen de excepción y las detenciones han sido contra líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, incluso hay comunidades completas donde no había pandillas, donde pescadores, jornaleros que no tenían nada a ver con el régimen, han sido capturados de forma masiva. ¡Oilo! Como dijo. Y según estos payasos, se debe tener una orden judicial para llevarse de las patas a un marero, o sea, un juez debe pasar medio año o varios años recabando la información necesaria para llevarse a una de esas personas, o van a seguir el ejemplo de lo que salió a decir el payaso de Rubén Zamora y otros opositores, de que deben capturar a esas personas en el acto, y si no entonces los deberían de dejar libres. ¿Pero es sostenible en el tiempo esto? Pero si es sostenible en el tiempo yo diría que no, porque obviamente lo que lleva a un estado de excepción permanente de tanto tiempo es la militarización de toda la vida cotidiana, de todo, y que obviamente de esas 77.000 personas que han sido detenidas por sospecha, porque han sido detenidas sin una investigación previa, sin una orden judicial, hoy día para poner a alguien en la cárcel basta con una llamada anónima a la policía, o sea, basta con tener un tatuaje, basta con vivir en un cierto barrio, y eso tiene la consecuencia de que, bueno, ya se ha modificado la constitución para que Bukele pueda ser reelegido, pero la clave del éxito de Bukele es el total desmantelamiento de sistemas de garantías básicos que están garantizados, bueno, no durante el mundo, pero especialmente en Occidente, es decir, que, como decía, no hay un juez probablemente tal que dé órdenes de detención que examine cuáles son las pruebas. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Y según un maestro que estaba en esta conversación, Nayib Bukele tuvo que recurrir a las pandillas para ganar las elecciones presidenciales, o sea, según estos majes, desde ese momento, o creo que desde que Nayib Bukele era alcalde, ya tenía tratos con ese tipo de personas, sí señores, para esas elecciones del año 2019, el FMLN no estaba en el poder, ¿verdad? La mano dura de Bukele está siendo celebrada, ¿por qué? Por sus aparentes resultados, sus resultados de corto plazo, pero también es peligrosísimo lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo adentro de la cárcel y qué va a seguir sucediendo? Y si estas metodologías se van a reproducir. Es cierto, la política de Bukele ha sido criticada, pero me parece que hay que ver los resultados. Es decir, le hemos dado una preponderancia extraordinaria, enorme, al tema de los derechos humanos, cuando la delincuencia organizada no los respeta, los viola a cada momento. No es posible aceptar ese pensamiento, ni tampoco es posible aceptar la política de Bukele. Al final de cuentas, detrás de la represión generalizada, en donde se han violado extremadamente derechos humanos, se han construido cárceles, en lugar de construirse universidades, de construirse escuelas. Pues una expresión impactante, una expresión mediática, pero una expresión inaceptable. Decía yo que es una trampa, porque al final Bukele, para llegar a la presidencia, logró el apoyo de muchos de estos grupos delictivos. ¿Qué pendejadas están diciendo? Pero este señor se la sacó y salió a decir de que varias organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han tenido relación con esos angelitos inocentes. Y por esa razón, hoy en día, están con esas tonterías de que por favor liberen a esas personas. Y no están diciendo de que liberen a los inocentes, están diciendo de que liberen a todos los capturados. Porque están diciendo de que de los 70 mil capturados, todos son inocentes. Que las ONGs en El Salvador, en buena medida, no todas, pero la gran mayoría, estaban financiadas por el crimen organizado. De tal manera que cuando todo mundo se arropa en el tema de derechos humanos, bueno, también habría que cuestionar, ¿esto realmente es defensa de derechos humanos o es complicidad con el crimen organizado? Porque en México también hay muchas ONGs que cuando surge información relacionada con la delincuencia organizada, pues aparecen organizaciones defendiendo los derechos humanos y que primero la integridad, bueno, eso en México el presidente lo ha expresado muchas veces, pero obviamente, bueno, con o sin derechos humanos, aquí se violan todos los días. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y si se han dado cuenta he publicado como dos videos con respecto a este tema y es que por cuestión de trabajo no me ha dado tiempo para traer otro tipo de videos, pero en este mes que viene voy a traer videos más variados, así que dejen en los comentarios qué piensan. A mí me vale ver. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.